Hola a todos, bienvenidos a disfrutar de los mejores espacios de recreación Cafán. Este es el mejor plan, actívate en línea. En el día de hoy te traemos el siguiente juego. El objetivo de este reto es traspasar objetos de diferentes tamaños de un recipiente a otro. Para esto deberán utilizar un lápiz en cada mano. Gana el participante que primero lo logre. El juego inicia en 3, 2, 1, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!